Bienvenidos a nuestro reportaje especial sobre la pequeña represa hidroeléctrica en la joya de Talchiga, ubicada sobre el río El Calambre, zona norte de Morazán, específicamente en el distrito de Perquín. Mi nombre es Cándido Sánchez, aquí estamos en el lugar de la represa de energía eléctrica del cacerío La Joya, Perquín. Aquí no teníamos luz, entonces nosotros licitábamos que tuviéramos luz de la que venía de la EO y no fue posible porque entonces se ocupaban documentos registrados para hacer el proyecto. Entonces aquí vino el señor don Luis Boyge y dijo que había un proyecto de energía para la comunidad que lo quisiera pero que aportáramos trabajo, la contraparte del proyecto. Entonces aquí los organizamos y hicimos reuniones para ver si los demás de la comunidad estaban de acuerdo a que el proyecto se diera. Entonces estuvimos de acuerdo y los organizamos a trabajar un día por semana el aporte que dábamos de la contraparte del proyecto. Hoy vamos a ir a conocer una presa pero no la del chaparral. Hoy exploraremos cómo esta iniciativa está transformando la comunidad y el entorno. Aquí los vemos beneficiados la comunidad de La Joya y la comunidad de Cueva del Monte que quedó ya parte del país de Honduras por el fallo de La Haya. Pero también ellos no tenían energía y habían solicitado a la EGEN de Honduras también que les diera el proyecto y no fue posible. Entonces ellos también se organizaron aquí con nosotros y trabajaron los días que se tocaban de trabajar un día por semana que era todos los sábados. Los cinco días trabajábamos para nosotros, para el bien de nosotros para comprar la alimentación y ya el sábado aportábamos aquí el día entre todos y entonces que solo no fue mucho porque solo los tocó 21 días cada uno. La Joya de Talchiga es una comunidad enclavada en las montañas, rica en recursos naturales y con un río que ha sido parte vital y con un río que ha sido parte vital de su vida. El costo que hay de pagar es dos caras por foco. Yo tengo cuatro focos pago dos dólares mensuales. Aquí se le paga a la directiva que tenemos en el caserillo de aquí de La Joya. Después del monte tiene la otra directiva allá pagan ellos y cuando se arruina pues algún tiene algún desperfecto la energía pues o el generador que genera la luz los unimos las dos comunidades, las dos directivas y lo compramos con los fondos que se recogen. Aquí está la represa que da la energía para las dos comunidades. Esta es la gran represa que le miran ustedes lo de hondo que tiene que no es ni el metro. Ahí tenemos los muros. Entonces este tapado que tiene aquí para que el agua la detenga es natural también porque es de madera. Son tabloncitos de madera los que tiene tapando. aquí cuando nosotros lavamos esta posita esta basura que se le mira allí destapamos los tablones y venimos y la lavamos con los asadones y palas para abajo toda esta basura ya queda bien limpita y se la volvemos a poner de vuelta y ya se emposa al agua y se va por la tuberilla a dar a la turbina. y aquí inicia el tubo medio donde entra el poquito de agua ahí entra el agua hacia el generador o la turbina. entonces aquí hay uno por mes para desbazurar uno que está puesto por la Cuella del Monte la comunidad de Cuella del Monte y otro por la joya. aquí a esta ubicación que tenemos de esta retenida se llama desadrenador ¿cuál es la función que realiza este drenador? este drenador es que cuando el río crece se llena de hojas de basura y pedazos de palo entonces hay que venir a sacarle la basura ya y lavarlo solo se le tapa la ventana que tiene allí al lado de abajo el corredor le quiere la caseta y se le da el agua que caiga al río otra vez y se lava bien y ya queda sin basura ya la energía pues ya se tapa otra vez la ventana y las arandas se le saca la basura y toda la arena que recoge porque este se llena de arena por eso se llama desadrenador yo siempre me ha gustado respetar lo ambiental me ha gustado pues de que los bosques los bosques se cuiden mejor me ha gustado sembrar y no talar lo que tengo sembrado allí de reforestación de cipres allí creo que que va a sacar en el video todo esto cipreses son sembrados porque aquí era una zona bien bien pues sin árboles pero estos cipres los traje de palo blanco chiquitos y hoy aquí los sembramos hicimos la reforestación y mire como se va levantando el bosque para que para que en este lugar sea fresco haya fresquedad haya pues pajaritos animalitos para que se vea bonito para que la gente que los quiera visitar pues vea bonito no venga a un desierto donde no hay ni agua buenos días este punto que estamos viendo aquí atrás de donde estamos es se le llama recámara de donde el agua pues tiene este tanquecito que mira allí parecido hasta aquí de donde empezamos a hacer el recorrido viene a nivel hasta aquí esta es la recámara a nivel y aquí esta recámara para abajo estamos viendo aquí que agarra cuesta abajo ya el agua en la otra tuberilla ya va en desnivel es la que la que llega al generador de donde produce ya la energía eléctrica más allá de la electricidad la represa ha traído beneficios económicos y sociales ha generado empleo local durante su construcción y operación y ha mejorado la calidad de vida de los residentes en la zona de los residentes y Gracias. La represa ha sido diseñada con un fuerte enfoque en la sostenibilidad ambiental. Se han implementado medidas para proteger la biodiversidad local y garantizar que el flujo del río se mantenga adecuado para la fauna y la flora. Y pues después de un largo recorrido hemos llegado al generador. Es decir, esta es la caseta donde está la distribución ya de la energía eléctrica de la represa que acabamos de iniciar el recorrido. ¡Saluda a la cámara! ¡Saluda a los amigos que nos ven en Morazán Digital S.B. Fíjate que sí estamos recibiendo mucho apoyo y gracias a todos ustedes que comparten, que le dan like al contenido de Morazán Digital. Andamos haciendo algo aquí que por primera vez conociendo cómo se genera la energía en esta comunidad. Así que espero que les guste ese video. Bueno, para los delicaditos de las redes sociales. Les cuento que hemos hecho un recorrido por todo el proyecto de generación de energía limpia en el río El Calambre, en la comunidad La Joya. Y pues no hay contaminación. Al contrario, reforestan los bosques. Ustedes han visto durante el recorrido la vegetación que existe en el lugar. El agua muy limpia. No hay contaminación. Y es una manera muy económica pues porque esta comunidad aquí mismo produce la energía que consumen en sus hogares. La represa tiene una capacidad instalada de 500 kilovatios, suficiente para abastecer a más de 300 hogares en la zona. Utiliza una caída de agua de 15 metros, aprovechando la fuerza del río El Calambre. El agua muy limpia. Aquí nos encontramos en la cascada de brisas del río El Calambre. lo que se está viendo aquí está cayendo abajo entonces pues invitamos invito a los turistas cuando las vacaciones que se da para Semana Santa para en el mes de que vamos a llegar a diciembre que los visiten a esta zona hay una fresquedad hay árboles hay donde acampar si quieren quedar por la noche y entran también carritos de doble al mero lugar donde está la turbina que genera la energía eléctrica arribita están los puestos de acampar hay agua limpia y hay donde poder bañar también hay pozas naturales mirando hacia el futuro la comunidad de la joya de Talchiga espera expandir el uso de la energía hidroeléctrica y seguir innovando en métodos sostenibles esta represa es solo el primer paso en una visión más amplia de autosuficiencia energética la pequeña represa hidroeléctrica en la joya de Talchiga no solo ilumina los hogares sino también el camino hacia un futuro sostenible este es un testimonio de lo que se puede lograr cuando una comunidad se une con una visión compartida de progreso y respeto por el medio ambiente gracias por acompañarnos en este recorrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!